I'm sorry, llegó el que sabe de esto Ande pincho, ande trago, ande trago, ande pincho Un psicólogo o el libro con mi mano de un tropeta ¿Qué será de ti cuando yo me vaya? Muy lejos de ti Te di mi cariño, no lo valoraste Con malas palabras y actitud, tú lo mataste Te di lo mejor, lo que yo tenía Y mi corazón se paró, por tu hipocresía Yo trompeta, con mi hermano, un psicólogo o el libro ¿Para qué más? Confesor Musicólogo o el libro ¿Qué será de tu vida, mami chula, si me voy? Si es por ti que doy todo lo que doy Te di mi amor, hoy en día quien yo soy No aguanto tus migrañas, por eso es que me voy ¿Qué será cuando en tu cama no me tenga? Y que no tenga dinero ni prensa ¿Qué será cuando yo te quite la hacienda? El carro, la casa, la jipeta y la tienda Tú sabes mucho, nega, tú eres una tremenda Ahora me estás llamando pa' que el viaje lo detenga Yo te amo mucho, pero estoy cogiendo lucha Yo tengo mi cuarto y mami chula, tengo mucha Yo te lo dije que tú ibas a coger tu lucha Y pocos como yo y como tú, muchas Un, dos, tres, cuatro Oye, Cris, dale un mambo Chotrupeca Chotrupeca Ya me voy ¿Qué será de ti? Cuando yo me vaya Muy lejos de ti Te di mi cariño No, no lo valoraste Con malas palabras y actitud Tú lo mataste